Escuchas, escuchas un podcast de Dixo. Escuchas a Moisés Polichuk por Dixo, la productora de podcast más importante en habla hispana. Riesgos cibernéticos con impacto directo a los negocios. Todos tenemos miedo de los virus en las computadoras. Muchos han experimentado por igual ataques que van desde tirar sus servicios de internet hasta secuestrar su información a cambio de un rescate. El crimen cibernético es un excelente negocio, de bajo riesgo para el que lo perpetra y por ser además muy difícil de perseguir. A todo esto solo resta decir que lo mejor es prevenirse en vez de lamentar las consecuencias, en especial sobre riesgos más recientes que a continuación comento y por igual lo que puede representar para un negocio el ser afectado por ellos. 1. Phishing. No es reciente, pero es el pilar de otros riesgos y por eso lo repaso. Se trata de aparentar ser un correo electrónico o sitio de internet real enviado por una empresa probablemente bien establecida, que realmente no lo es, pero aparenta serlo y con esa apariencia logra que la víctima le proporciona información personal delicada, típicamente de sus medios digitales de pago para poder robarlo, o vaciar sus cuentas, o bien hasta endeudarlo con créditos que nunca se solicitaron. La forma de evitarlo es nunca dar información personal dedicada por correo electrónico, redes sociales, mensajes o textos o chats. Nunca hacer clic en ligas dentro de un correo que aparente ser de un sitio oficial y nunca bajar aplicaciones o archivos que vienen de direcciones desconocidas. El impacto directo de un negocio sucede cuando se puede acceder a personas que tienen capacidades financieras y se vulneran las cuentas mismas de la empresa. Número 2. Smeishing El smishing es una forma de phishing mediante la cual alguien intenta obtener información privada a través de un mensaje de texto o SMS. Lo peor es que a veces comercios establecidos usan esta técnica para agregar servicios a un celular o contrates un nuevo canal, por así decirlo. La forma de operar es que al llegar a un mensaje de texto con una liga o teléfono, con el cual y el simple hecho de haberla abierto, da pie a que inicien los cargos y o la compra de lo que no quieres. La forma de evitarlo es nunca responder a mensajes de texto no esperados, menos aún cuando los teléfonos no se ven específicos o ni siquiera los conoces. El impacto directo a los negocios es económico y además de mucho tiempo perdido en reclamar cargos a un banco que no fueron autorizados y son difíciles de demostrar que no fueron deseados desde un principio. Número 3. Farming Es una combinación de phishing y farming. Lo que ocurre es que lo que se logra es manipular el tráfico de un sitio en la web para permitir el robo de información. En palabras sencillas, uno teclea en su navegador la dirección de internet que idealmente estás buscando ir o dirigirte y cree que estás entrando al sitio que deseas, pero fuiste desviado a un sitio distinto. El impacto a los negocios es devastador y la forma de prevenirlo es con software de seguridad que protege en las empresas a sus servidores a donde están las direcciones digamos de estos sitios oficiales y a nivel individual el contar con aplicaciones que vigilen que los nombres de los sitios de internet realmente vayan a la dirección que se desea. El daño puede ser devastador pues todas las personas pueden pensar que están entrando a un sitio que realmente no lo es a pesar de teclear esto de forma directa. Carding Número 4. Este término se usa para describir el tráfico de información de tarjetas de crédito, números de cuenta bancarios y otro tipo de información sensible que luego se emplea para hacer compras legítimas sin la autorización del verdadero dueño de la tarjeta de crédito o cuenta bancaria. Casi siempre los maleantes compran los BIN. Un BIN es un número de identificación bancario que son prácticamente seis números dentro de tu tarjeta y estos números son digamos que colectados en sitios de internet, la dark web o hasta sitios de Facebook. Los BIN se ingresan en un sistema de generación del resto de los datos. Como sabes las tarjetas no tienen seis dígitos sino 16 y obviamente esto entrega en estos sistemas la fecha de expiración y los números de seguridad adicionales que no fueron entregados originalmente. Con todo esto el maleante va probando las tarjetas ya generadas en sitios hasta lograr adquirir lo que desea a expensas de alguien más. Otra manera de hacerse de esta información lamentablemente es comprándola a cajeros humanos de establecimientos comerciales o bancos que reciben pagos con tarjeta y que con un aparato adicional al que emplean para hacer la transacción de pago pueden tener toda la información de tu tarjeta disponible. El impacto en los negocios es enorme pues el comercio y banco asumen que genuinamente el dueño de una tarjeta es quien compra y comprobarlo se vuelve muy complicado. Hay varias formas de protegerse. Para empezar existen tarjetas que puedes prender o apagar. Si este es tu caso usa ese servicio. Seguido está el que tu banco tenga el proceso de doble autentificación Esto es, que al comprar, sobre todo por internet, se envíe por separado un número a tu teléfono celular que es necesario ingresar de forma separada para efectuar el pago. Por último, nunca prestar, dejar de ver o permitir fotocopiar tu tarjeta. Nunca. Escuchas a Moisés Polichuk Todos estos temas no son los riesgos únicos que hay pero sí de los que más frecuentemente se están teniendo éxito en la parte de los que los perpetran. Como conclusión, siempre tienes que tener la última versión de tu sistema operativo y parches del mismo en tanto tu computadora como en tu teléfono celular y por favor ten tus aplicaciones al día. No compartas tu información por medios que no controlas y aplica tu sentido común. Si tienes incomodidad en pagar algo en algún lado, si no lo ves cómodo, simplemente no lo hagas. Soy Moisés Polichuk y agradezco que me hayas escuchado. Hasta la próxima. Hasta la próxima.